Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo unos vasitos de cheesecake, súper fácil y rápido de hacer, perfecto para este día de las madres. ¿Están listos? ¿Sí? Pues vénganse. Lo primero que van a hacer es lavar y desinfectar la fruta que vayan a usar. Por ejemplo, yo voy a usar fresas, la pueden cambiar por durazno o por moras azules. Yo mis fresas ya las lavé y las desinfecté y las voy a cortar así, miren, en triangulitos. También las pueden cortar en cuadritos pequeños. Les recomiendo que prueben las fresas. Si las sienten muy ácidas, muy agrias, le pueden poner una cucharada de las que usamos para comer de azúcar, revuelven y las dejan reposar mientras que hacemos lo demás. Pero las mías, amigos, me salieron súper dulcecitas, están bien sabrosas, así que no necesitan nada de azúcar. En el vaso de la licuadora vamos a poner un paquete de galletas marías. Este paquete es de 140 gramos. Llevamos a licuar para que las galletas queden bien moliditas. Pues ya está aquí la galleta bien molidita. Le vamos a poner la mitad de una barrita de mantequilla sin sal que ya derretí en el horno de microondas. Son dos onzas que equivale a cuatro cucharaditas. Y mezclamos. Así es como les va a quedar la galleta bien mojadita, como si fuera arenita. Ahora en un recipiente vamos a poner dos quesos cremas que deben de estar a temperatura ambiente. Lo sacan una hora o una hora y media antes del refri para que estén bien suavecitos. Cada queso crema es de 8 onzas. Le voy a poner un poquito de extracto de vainilla. Voy a usar la batidora de mano o pueden usar un globo y vamos a batir por unos 20 segundos. Ahora le vamos a poner una lata de leche condensada. O le pueden poner al gusto si no quieren que quede muy dulce. Y seguimos batiendo. Miren, luego de unos 4 o 5 minutitos que ya batimos muy bien, así va a quedar el queso crema. Miren, ya suavecito. Yo si le agregué toda la lata de leche condensada, para mi gusto está bien. Pero ya saben que le pueden poner al gusto, pueden comenzar con la mitad y ya después irle agregando más si lo creen necesario. Si tienen una manga pastelera la pueden usar, pero yo no tengo, así que voy a poner este vaso y una bolsita de plástico. Agregamos la mezcla de queso crema. Pues ahora vamos a preparar los vasitos. Estos son de plástico, no son de vidrio. Y son de, miren, son de 9 onzas cada vasito. Lo que vamos a hacer es que en cada vasito vamos a poner de la galleta María. Se pueden ayudar con una cuchara, con un vasito más pequeño, para aplastar la galleta y quede pues más bonita, más bien acomodada. Le voy a poner un poquito más de galleta a los vasitos, más o menos serían unas 2 cucharadas. Y a la bolsa del queso crema le van a hacer un agujerito aquí en la puntita. Vamos rellenando con el queso crema. Yo le recomiendo que lo pongan así en una bolsa porque de esta manera al momento de rellenar los vasitos no se manchan todo alrededor. Claro que si no tienen una, solamente utilizan una cuchara para ir rellenando, solamente con cuidado para que los vasitos queden más presentables y no queden todos manchados. Ya terminé. A mí me salieron 9 vasitos, como les digo, son de 9 onzas. Si quieren hacer más, solamente doblan cantidades de lo que estoy usando. Y ahora lo que vamos a hacer es poner las fresas. Aquí van a decorar a su gusto. Saben que yo no soy buena decorando, pero bueno, ahí trato de hacer lo que se pueda. Simplemente pueden picar la fresa así en cuadritos y nada más ponerle aquí en la parte de arriba. Pues algo así es como yo lo decoraría. Bueno, como ya lo decoré, ¿verdad? Miren, nada más las fresitas así alrededor. Traten de agarrar las fresas más grandes para que no vayan a quedar muy chiquitas aquí en el vaso. Ya terminé de hacer mis vasitos, así es como me quedaron. Así los pueden dejar, así están perfectos. Pero si le quieren decorar más, le pueden poner crema batida. La pueden hacer desde cero o pueden usar de esta que viene en bote nada más para exprimirle. Le pueden poner granola, cerezas, lo que ustedes quieran. Miren, yo le voy a poner de esta crema que nada más se le aprieta, crema batida. Miren, algo así les quedaría. Y le voy a poner aquí una cherry que tenía ahí en el refri. Y voilà. Ya llegó el momento de probar estos vasitos de cheesecake. Miren amigos, estos vasitos los pueden meter al refri. Ahí los dejan hasta que sea el momento de comer el postre. Y si le van a poner esta crema batida, póngansela ya hasta que lo vayan a servir. Porque esta crema bien rapidito que se empieza a deshacer. Así que no se la pongan cuando los terminen de hacer. Póngansela hasta que ya lo vayan a servir para que no se deshaga y no quede así toda aplastada. La mía ya se aplastó porque pues tuve que tomar la foto y todo eso ya saben. Y por eso ya se aplastó. Pero ahora sí, vamos a probar. Y bien fríos, pues más ricos. Claro que los pueden comer al instante cuando terminen de hacerlos. Pero también están más ricos si los meten unos 30 minutos al refri. Más buenos. Ahí está. Salud por ustedes y abran la boca. Bueno, yo por ustedes. Ahí va. Salud. Están buenísimos, ¿eh? Este postecito rapidito lo terminan de hacer. Nada complicado. Está buenísimo. Ahora dan de cuenta. Como que están comiendo fresas con crema. Pero más cremosa. Y con la galleta de aquí abajo. Ay no, amigos. Está buenísimo. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si no es por aquí, te invito a que te suscribas. Clique a la campanita y dame muchos, pero muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y coman mucho, no, no, no mucho. Solamente un vasito de postre después de una buena comida. Pues el postrecito sabroso para endulzarnos la vida, ¿eh? Adiós. Chau.